Primero quiero aclarar que no es cierto lo que está diciendo el general Oscar Naranjo de que yo pueda pertenecer a las FARC, de que sea militante de esta organización o que siquiera tenga alguna simpatía. Mi trabajo con esta organización y con todo lo que tiene que ver con el conflicto social se ha limitado única y exclusivamente a un trabajo periodístico. Mi nombre es César Jerez, soy el coordinador de la agencia Prensa Rural. Es un proyecto de comunicación alternativa colombiano. Mi nombre es Ginés Bedoya, soy periodista del periodico El Tiempo de Bogotá, Colombia. Soy Marta Ruiz de la revista Semana de Bogotá. Informer en Colombia es un desafío. Los jornalistas son sumis a la violencia, el narcotrafico, los grupos armados, pero también el gobierno. La autocensura es una medida de seguridad. Para mí la libertad de expresión es la posibilidad que tienen todos los seres humanos de expresar sus sentimientos, sus pensamientos, independientemente de su ideología. Lo importante de los medios, llámense independientes, alternativos o comunitarios, es que puedan romper la censura que hay en muchas regiones del país, sobre todo en el mundo rural. Lamentablemente en Colombia los periodistas no son dados a debatir. Digamos que cada uno está como en su burbuja y cada uno se encimisma sobre su tema, sobre su caso, sobre lo que hace frente al cubrimiento del conflicto colombiano. C'est a Barcelone que se sont réunis jornalistas colombianes et européens para discutir de la situación de la profección, victimes cette année de plus de 150 agressions, un journaliste assassiné y des dizaines de journalistes déplacés par la voie de l'intimidación. Vine a exponer un nuevo caso, un efecto de intimidación a la libertad de prensa, a la libertad de expresión o a la libertad de opinión, como quieras llamarla, que consiste en llevar periodistas a los tribunales judiciales. Eso naturalmente intimida, eso crea un límite o unos límites y naturalmente me parece que es una nueva política de algunos agentes vinculados al gobierno para suprimir esa área de la libre opinión y de la libre crítica. La autocensura de los periodistas es muy constante, más de lo que la gente cree, por diferentes razones, por la amenaza, por el miedo, por la intimidación, por el temor a perder el trabajo. La autocensura en Colombia muchas veces le ha salvado la vida a muchos periodistas, no es para juzgarlo, pero es terriblemente grave que exista la autocensura de periodistas en Colombia. Yo creo que hay niveles muy altos de autocensura en Colombia, porque la violencia, las amenazas han generado como un statu quo, donde la gente siente que no puede hablar y que para hacer su trabajo no quiere ponerse en riesgo. Entonces creo que eso ha afectado muchísimo realmente la calidad de la información en el país. Me parece digamos explicable en la mayoría de los casos, una amenaza a muerte no es un juego, en Colombia no es un juego. La gente se tiene que autocensurar porque sabe lo que le puede venir, pierna arriba. Cuando empezó la campaña militar Plan Patriota, yo sentí presión del gobierno a través del comandante de las fuerzas militares, porque fue increíble ver cómo él cerró la zona de operaciones donde había cantidad de civiles y impidió que la prensa llegara allí a contar lo que estaba pasando con el conflicto. Creo que no hay censura directa, pero creo que hay muchas tensiones entre el gobierno y muchos sectores periodísticos. Regularmente recibimos amenazas de vía correo electrónico, presiones a través de batallones militares en las regiones que cubrimos. En un discurso televisivo, el presidente Álvaro Uribe habló de los incidentes y dijo que las fuerzas de seguridad no dispararon a la muchedumbre, pero un activista indígena entregó este video a CNN. Se ven policías antidisturbios dejando pasar a un hombre en uniforme verde de la policía con un pasamontañas. Creo que la prensa internacional sí es fundamental, además porque en algún momento se vuelve como tu punto de equilibrio. Como tú estás tan metido en el problema y haces parte del problema, lo que tú no ves, los que están afuera sí lo pueden ver. Digamos, están sometidos a muchas menos, digamos, presiones de la dinámica interna del país y creo que pueden actuar con mucha independencia y hablar de temas mucho antes de lo que podemos hacerlo nosotros. Conscient que la información es un droit inalienable para toda sociedad democrática, el seminario Libertad de Presse y Conflict en Colombia ha fourni un espacio para la reflexión sobre el tratamiento de la información en Colombia. Los medios alternativos son la única manera en muchas regiones y en muchas localidades colombianas de enterarse de la realidad. Ven sirven para tener una visión diferente de la realidad tan compleja que tiene Colombia.